Estamos a la espera de que inicie esta conferencia de prensa desde la Secretaría de Gobernación para informar detalles sobre esta detención que se dio hoy, supuestamente en la madrugada, la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, líder de la Organización Criminal de los Zetas, fue detenido hoy por elementos de la Marina en Nuevo León, en el municipio de Anáhuac, en los límites con Tamaulipas. Funcionarios del gobierno federal confirmaron que la detención ocurrió durante la madrugada a través de un operativo sorpresa derivado de labores de inteligencia. Miguel Ángel Treviño Morales se convirtió en el principal líder de los Zetas después del abatimiento de Heriberto Lascano, alias el Lasca, ocurrido el 7 de octubre del año pasado. ¿Quién es Miguel Ángel Treviño Morales? Antes de que inicie esta conferencia de prensa, vamos a darles un poco de información, no solamente sobre lo que ha hecho en los grupos del crimen organizado, sino también en lo que ha hecho en su familia. Él es de una familia muy numerosa y varios de sus hermanos están involucrados también con el crimen organizado, particularmente con los Zetas. Este señor, Miguel Ángel Treviño, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se le considera uno de los liderazgos que consolidó la fuerza de este grupo, a pesar de ser el único civil que llegó hasta esta posición, porque hay que recordar que el resto de los líderes eran desertores de las Fuerzas Armadas. Su papá tenía 49 años, su mamá 34 años, cuando Miguel Ángel Treviño nació. Él tiene 12 hermanos, varios de ellos hombres, se dedican también al delito, a la delincuencia, y pertenecen a este grupo del crimen organizado, los Zetas. Desde muy joven, el Zeta 40 comenzó sus actividades delictivas, particularmente en Estados Unidos, donde se dedicó al robo de autos y de autopartes. Realmente, su liderazgo dentro de los Zetas cedió, porque era, lo decíamos al inicio del noticier, porque era muy amigo de Heriberto Lascano, alias El Lasca, que fue abatido, y que tenía métodos de intimidación muy violentos, pero hay que recordar, Miguel Ángel Treviño lo supera mucho más en esto, y se dice que uno de sus hermanos, Omar, que es llamado el Zeta 42, es todavía peor en este sentido, es todavía mucho más sanguinario, más perverso. Miguel Ángel Treviño le dio entrenamiento al grupo delictivo de la familia, La justicia de Estados Unidos tiene al Zeta 40 como operador en el tráfico de droga y de lavado de dinero, además como responsable de la compra de autoridades federales, estatales, civiles y militares. En Texas y Washington se le siguen juicios por tráfico de cocaína y marihuana y por lavado de dinero. En México se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, y en Estados Unidos 5 millones de dólares, por información que diera con su captura. En junio del año pasado fue detenido en Oklahoma su hermano José Treviño, usted lo recordará a él, porque estaba acusado de lavar dinero con la compra de ranchos y caballos de carrera, cuando se le detuvo, se le detuvo junto a su mujer, y tenían muchísimos caballos de pura sangre que los ponían a competir en distintas carreras, fue una nota muy mencionada, y hoy, casi un año después, detienen a Miguel Ángel Treviño, alias el Zeta 40. En unos momentos más regresaremos a esta información.